La selección ecuatoriana está lista para enfrentar a Bolivia. Como uno de los grandes ex-selección ecuatoriana, Ney Sirriasco nos habla de su buen momento futbolístico de nuestros jugadores. Estamos muy bien, estamos muy motivados. Los jugadores están con mucha fe, con mucha fuerza. Están con el ego muy alto por todo lo que están haciendo en sus equipos. Esperando que el resultado sea favorable para nosotros a cero. Sobre las buenas presentaciones de nuestros jugadores, los alcances de excelente nivel de Gonzalo Plata en Flamengo, nos habla Ney Sirriasco. Plata es un gran jugador, ha madurado mucho. Ahora lo veo como titular de la selección. Creo que lo tenían que meter un poquito más adelante junto con Emi. Entre sus mejores tiempos en la selección ecuatoriana, ¿cuál es el mejor? ¿Ney Sirriasco o Pervis Estupiñán? Pervis, Pervis. Actual, actual, actual Pervis. ¿Pero en tu tiempo usted era mejor? No, en mi tiempo, porque Pervis no nacía. ¿Pero en tu tiempo? No, no, no. Pervis, yo lo conozco desde que tenía 10 años. Él hizo todas sus inferiores en liga. Siempre hablaba conmigo, siempre estaba, hasta ahora, ¿no? El último partido que vinieron a jugar con Paraguay me dio las entradas. Agradecido por ese muchacho, una buena persona, un gran jugador. Y espero que siga triunfando. Ney Sirriasco también es uno de los responsables de la llegada del Nacional a Santo Domingo para enfrentar al Club Barcelona el próximo sábado. Para Saracay Deportes, les informó Miguel Bravolor.